La pálidez de una magnolia invade Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verde jade Se adivina que estás enamorada Dime si tu boca, pequeñito coral, diminuto panal Es para mí Habla de tu pena Dime si tu dolor es solo desamor y frenesí Sueña con el beso que te cautivará Rompiendo el bacará de mi tristeza Enamorada de lo imposible Rosas que se marchitó Enamorada de lo imposible Rosas que se marchitó La pálidez de una magnolia Gracias.